Estamos en un nuevo video y me acabo de comprar una skin de Poe de los Teletubbies Y estoy metiéndome al mundo de los Slendytubbies, el que dice Slendytubbies Android Edition Y lo guardé para Slendytubbies Android Edition y vamos a meternos aquí Vamos a meternos Vamos a jugar con nuestros nuevos amigos en Slendytubbies Android Edition No, 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 no Estoy metiéndome ya al mundo Vamos a meternos con la chaqueta de Poe Con la chaqueta Poe Vamos a ponernos la armadura A ponerse la armadura Vamos 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 a ponernos ya al armadillo Uh oh Estoy aquí La cabeza Soy pobre Me disto y estoy sin cabeza Mira son teletubbies vivos Uno dando vueltas ¿Qué le pasa? Mira ya se montó en la vagoneta Eso, montes Puede montarse toda la noche Puede montarse cuando quieras La estación de tren Soy pobre Como el bebé teletubbies puede hablar Vamos a poner más Y estos de azules Estos que son sin cabeza Uy que feo Con sangre No tengo ojos Bienvenido a la casa De los teletubbies Hay teletubbies vivos Ay perdón señor amigo Nuevo amigo Móndese cuando quiera 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 Móndese cuando quiera